Bueno, hemos hablado de vacunas, pero no hemos hablado mucho de lo que es el desafío logístico y también el desafío de mantenerlas productivas o eficaces y eficientes a estas vacunas y uno de esos temas dentro de lo que es el asunto de la logística. Por ejemplo, en la vacuna que ya se está administrando en el Reino Unido, que es la de Pfizer con BioNTech, pues hablamos de que se requiere una tecnología especializada de ultracongelación. México, México es uno de los pocos países donde se están fabricando este tipo de equipos y por ello quiero hacer contacto con Isaac del Castillo. Él es gerente de la empresa Delca Científica que los fabrica y gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué retos ha representado esta pandemia para cumplir con la demanda? La pandemia ha requerido una nueva tecnología de almacenamiento que es a menos 70 grados para según la especificación de Pfizer y se requieren equipos especiales como ultracongelador. ¿Que ustedes ya fabricaban? Sí, estos equipos llevan muchos años, es una tecnología que tiene como 30 años y es especialmente para muestras de investigación, para plasma y diferentes. ¿Tienen aquí sus fábricas? ¿Desde aquí salen los equipos? Sí, los equipos se fabrican en Tijuana, son de marca Panasonic y son para el mercado americano y para el latinoamericano. Entonces, es tecnología japonesa de marca Panasonic y se fabrica con mano de obra mexicana en Tijuana. ¿Cuántos países o son farmacéuticas las que les están pidiendo o les están comprando este tipo de equipos en estos días, en estas semanas? Panasonic es una marca mundial y prácticamente todos los países, al ir por la vacuna de Pfizer, que es la que está disponible en unos días, han comprado estos ultracongeladores. Particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y diferentes países. Japón también ha comprado estos equipos preparándose para este almacenamiento. ¿Cuántas dosis son capaces de almacenar estos equipos por unidad? 18 mil dosis por cada ultracongelador, equivalente a 21 cajas de viales de Pfizer. O sea que les queda mucho trabajo por delante, si es que se mantiene estas características de esta misma vacuna en su presentación actual. Pues hablando de las doscientas cincuenta mil vacunas que van a llegar a México pronto, se requieren dos ultracongeladores. Cuando llegue mayor vacuna para diferentes estados, ahí está el reto logístico. Por supuesto, que vamos a seguir cubriendo y analizando cuando llegue el momento con Isaac del Castillo. Gracias, Isaac. Gracias.